Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo. En este video les mostraré a cómo realizar nuestro Snud casero. A comparación de otros modificadores de luz como el Softbox, el Snud nos permite focalizar esta iluminación hacia un punto concreto. Entre las herramientas que vamos a utilizar es una lata de Pringles, sorbetes, nuestro Flash y una lata de Sprite negra. Vamos a cortar la superficie de los Pringles, luego vamos a pintarlo de color negro, también los sorbetes y luego lo estaremos juntando. Y bien, una vez que ya tenemos todo listo, simplemente nos queda armarlo. Bien, ahora vamos a probarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!